Como ven, es bastante irregular. El proceso se da de la siguiente manera. Primero que nada, el nacer debe avanzar más de lo común hasta cerrar el paso de las aguas a modo de dique natural. Y de esa manera es como se embalsan las aguas del verso rico, elevándose el nivel, de tal manera que ejercen un enorme presión contra el hielo, socavando un túnel, poquito a poco, hasta que las aguas se penetran hacia el lado opuesto, fluyen hacia el lado opuesto. Y de esta manera en cuestión de horas o días, dependiendo de cuánta agua haya sido acumulada durante el espacio de parís meses o bares inclusive, socavaron túneles que alcanzaron un diámetro superior a los 100 metros y así por último colapsará por completo y de esta manera nos brindará lo que llamamos la ruptura del acero moreno. por un canal de ruptura. Esta es la ruptura área, donde el glaciar avanza es todo lo usual, a veces, por la roca de la poca de la Puebla, y bloqueando el único mononatural dream que el armbrager tiene, con el resto de la lucha Argentina. Esa es la forma que el proceso se empiezan. Primero, el nivel de agua aumenta mucho, que se empieza a causar la presión, y se va a durar a través de los ojos, y se va a buscar la luz natural, y una vez el agua se va a durar, se va a durar como se va a durar.